Cortega Music presenta Cultura Tradiciones Turismo Gastronomía Música En Huellas con Normita Navarro Amigos queridos, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de este su programa Huellas con Normita Navarro. La música, esta gran aventura, nos permite recorrer diferentes caminos, recorrer la vida, la trayectoria y la obra de grandes maestros, músicos, artistas, autores, compositores e instrumentistas. Como siempre, yo rodeada de grandes maestros y hoy un caballero espectacular, quiteño, eso sí, el maestro Lucho Gordón, que le voy a llamar con cariño Luchito Gordón. Maestro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, el saludo para la gente que hoy nos mira. Muchísimas gracias Normita, para mí es un honor estar en este programa y un privilegio poder conversar contigo. El privilegio es para todos nosotros por ese gran aporte que usted hace a la música ecuatoriana. Luchito, ¿qué significa para usted la música? Bueno, la música es el idioma universal, ¿no? La música no tiene fronteras, no tiene idiomas y es de un sentimiento único para poder expresar las alegrías y las penas que todos tenemos. ¿Cómo ha influido la música en esta época de pandemia? Bueno, la música ha ayudado muchísimo a la gente, te diré, porque la gente ha pasado tan aferrada a esto de los encierros y ha tenido que escuchar casi todos los días la música, porque si no hubiera sido un colapso total de los nervios de la gente que tenía hasta ahora. La gente está complicada con el sistema nervioso, pero la música es una medicina que ha ayudado muchísimo. Luchito, usted nació en la ciudad de Quito, ¿en qué barrio, en qué lugar? Había nacido en el barrio América en el año 47, a los dos años me habían llevado a loja mi papá y fue músico, entonces se le había visitado Juan Gordón. Mi papá fue músico también, como digo, y mi mamá lojana, entonces habían venido a Caquito y tengo, éramos siete hermanos, de los cuales casi todos somos músicos. Algunos días fallecidos, mi hermana Carmelita, Humberto, Juan, quedamos todavía mi hermano Humberto, que trabajó conmigo en los players, mi hermana Nuri, mi hermana Glorita. Entonces, casi todos ellos tocan guitarra. Entonces, en el año 47 había nacido aquí, después a los dos años, y me habían llevado a loja. Entonces, toda la primaria y secundaria pasé, y a los 20 años vine para acá para conformar la orquesta de los medalos de sus players. Su papi fue músico también, ¿qué instrumentos tocaba? Tocó el saxofón, la trompeta, el trombón, la guitarra, cantaba también. Multifacético. Sí, sí, cómo no. Qué maravilla, ¿no? O sea, ya ni para qué preguntar de dónde vienen los genes musicales de Luchito. Toda su familia está vinculada por el arte, lo llevan en la sangre Luchito. ¿Usted estudió en Loja, en el Conservatorio de...? En el Conservatorio de Salvador Bustamante Selle. Sí, sí. Ahí fui alumno del maestro Víctor Moreno, él me daba solfeo, y en el colegio Bernardo Valdivieso aprendí a tocar el saxofón, por insinuación de mi padre, que él me decía que primero debía tocar el clarinete, aprendí a tocar el clarinete, que es más difícil que el saxofón. Pero tenía mis compañeros que yo ensayaba de 7 a 8 y de 1 a 2 de la tarde, y para pasar al aula nuestra tenía que pasar por el patio donde nosotros estábamos ensayando, y yo estaba con el clarinete, y me decía, ¿tú qué estás tocando, me decía? ¿Qué estás aprendiendo a oír el clarinete? Dice, es instrumento negro, voz negro, dice en el que te ve. Entonces, al otro día le dije, maestro, cámbienme de una saxofón, y así fue como de una fui al saxofón, por los compañeros, pero bueno. Por la influencia de los compañeros. Así fue. Bueno, pues no hay mal que por bien no venga, pues ahora tenemos un grande saxofonista espectacular. ¿Hasta qué edad usted vivió en Loja? Hasta los 20 años. Hasta los 20 años. Pero en esa época, me imagino ya, bueno, estudiante, se iba vinculando ya a los grupos, a las orquestas. ¿Cuál fue el primer grupo que usted... Hicimos los guambari en... ¿Guambari? ¿Qué significa guambari? ¿Qué también sería? Éramos con una trompeta y ya se murió un amigo Malali Castillo. Batería. Luego, con Jorjito Balareso, en el año 63, nos pusimos a ensayar saxo y batería. Y al frente había un almacén de telas, y unas señoras habían ido a comprar y escucharon lo que estábamos ensayando. Entonces, subieron ahí y nos dijeron, aquí son una orquesta. Digo, no, es saxo y batería. Necesitamos, dice, para el baile de la cámara de comercio. Entonces, ahí lo fuimos a ver a mi hermano para que toque la guitarra, a un acordeonista, y nadie más. Después ingresó Erwin Cueva. No teníamos ni nombre, nada. Nos hacían los electricistas porque éramos con un micrófono y la guitarra eléctrica y esa cuestión. Así es que después yo veía mucho el periódico, ¿no? Que llegaba tal vez también de Guayaquil y el universo. Y ahí se veía, por ejemplo, los juegos que habían en Estados Unidos, entonces decían los players. Los players. Entonces, le dije a mi amigo Coquito que pongamos los players. Entonces, ahí quedó los players. Después ingresó ya Erwin Cueva, que cantaba, Guillermo Espinosa en el acordeón. Hicimos buena labor porque antes de nosotros, de los players, había el grupo de baile que eran los delfines, que estaba dirigido por Edgar Palacios. Pero él se fue a Rumanía y no había orquestas ahí en Loja. Entonces, tenían que contratar de Cuenca a un paisano que se llamaba Pepe Luna. Otra orquesta, los bemoles que venían de Saruma, dirigidos por el Chacito Jara. Así es que fuimos ensayando, ensayando. Y después ya hacíamos los bailes por toda la provincia. Al norte del Perú fuimos a Piura, a Suyana, a la televisión del Perú, a la provincia del Oro. Y todo eso, fuimos a Cuenca también. Después fue Medardo Luzuriaga a una feria y nos escuchó. Bueno, después ya vino Maestro Palacios de Rumanía y vinimos a Quito. Había un programa en el Coliseo, se presentaban los, el número fuerte eran los huahuancó. Entonces nosotros no estábamos anunciados del grupo de Loja con Edgar Palacios. Entonces, ahí estuvo presente Medardo, me dice que si me gustaría quedarme en Quito. Yo le dije, hay que comentar con los otros compañeros también para ver si quieren. Y así fue cuando vinimos del 11 de noviembre del 67. Coco Balareso, mi hermano Humberto, Edwin Cueva y yo. Y llegamos como a las 3 de la tarde, ya lo llave a Medardo. Me dice, a las 6 nos vamos a la Tacunga, que tenemos que tocar ese día ahí. Así es que tocamos en la Plaza Roja, ¿sí? Puede ser de la Tacunga. La Tacunga, la Plaza Roja. ¿Sabes que yo soy la tacungaña, pero no sé dónde? Hoy se llama, es una plaza grande. ¿Cómo que se llama? Ahí hay una feria vía. Voy a averiguar la Plaza Roja, ya me tomó la lección. Ya, ¿cómo que se llama? Del puente grande, que es a mano izquierda. La Plaza El Salto se llama. Es, ahí. Ah, la Plaza Roja, ¿sí? Sí. Entonces ahí tocamos dos días. Y a Medardo sí lo conocían, pero nosotros no. Entonces, y Medardo nos contaba, dice, yo soy profesor del Manuel Acañizares y del Juan Montalvo. Y me dicen, don Medardo, le digo el nombre de los players, le digo, no quiero que se borre, le digo, no se va a perder. Pongamos don Medardo y sus players, y ahí quedó esa historia. Es muy importante, este dato es muy importante, la historia de cómo fueron los players y don Medardo y sus players. Qué interesante, Luchito, ese dato yo no lo había conocido. No había conocido así a profundidad la parte fundamental y primordial que usted era de los players y de don Medardo y los players. Pero nuestros amigos nos dicen, Normita, sí, súper chévere la historia, pero vamos a la música, maestro. Vamos a la música. Muy bien. Yo sé que usted tiene un repertorio extraordinario, usted hace bailar, hace zapatear, hace llorar y de todo. Pero, ¿qué nos va a interpretar? Vamos a hacer musiquita nacional, la música que más me gusta. Vamos a hacer un tradicional de Río Bamba que es Corazón, Corazón. Sí. Una linda canción para usted. Vamos a hacer musiquita nacional. Una linda canción para usted. ¡Gracias! 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 escuchamos una tonada ecuatoriana corazón con el maestro Lucho Gordón, usted tiene esta canción grabada Luchito plasmada en un disco, si se llama el sonido de Lucho Gordón el disco, el sonido de Lucho Gordón, cuantas canciones 12, 12 canciones la gente si desea adquirirlo como lo hace, está en Youtube se pueden descargar o tiene discos yo tengo discos todavía algunos que me quedan pero pueden llamar al 099-810-2591 a ver 099-810-2591 es la segunda producción que hice de solista la primera se llama vibración musical ecuatoriana Lucho Gordón, ritmos muy variados música nacional exclusivamente, y estoy haciendo otro disco, el tercer disco con un pianista que vive en Estados Unidos, es ecuatoriano, Huguito Realpe y otro amigo que vive en Los Ángeles que se llama Carlos Vargas ok, Luchito, y retomando ya la historia con los players, Don Medardo bueno, me imagino que fueron muchas horas primero de ensayo, muchas horas de preparación muchas horas de viaje y en ese caminar ¿cuántos años usted estuvo en la en esta orquesta? en la orquesta en la orquesta en la orquesta en la orquesta estuve como 22 años estuve así toda la toda una vida ¿no? y que ingresé yo tenía 20 años a los dos años ingresó Gustavo Velázquez y tuvo muy poco tiempo porque lo llevaron a Colombia los hispanos de Colombia pero nuevamente regresó en el año 72 fue la primera gira que hicimos a Estados Unidos y de ahí a todos los años íbamos hay veces hacíamos dos viajes por año para Estados Unidos en el año 73 que todavía abramos dos saxofones alternamos con el Gran Combo de Puerto Rico el día de Acción de Gracias y con el Gran Combo de Puerto Rico les decía y habló Medardo con Rafael Littier el director de esta gran orquesta y se comprometió a cederle los los arreglos de la orquesta de él y nosotros cambiamos la estructura de la orquesta entonces pusimos dos saxofones altos dos trompetas y un trombón a eso me iba Luchito obviamente el éxito de la orquesta se debe a la calidad de músicos bueno tantos aspectos de responsabilidad pasión bueno tanto un compromiso pero también a qué más se lleva el éxito de de don Medardo me imagino que bueno don Medardo bueno no sé si estuvo en Colombia él trabajaba tenía experiencia con músicos de allá o por qué ese estilo tan particular ese gusto tanto de don Medardo fue violinista de la orquesta sinfónica también ¿ya? sí entonces yo nunca había oído la orquesta sinfónica y cuando vino de loca me invitó y yo me pegué tremenda dormida pero me acabas de escuchar bueno entonces lo que pasa es que siempre todos los días ensayábamos todos los días ensayábamos y él nos hacía escuchar tenía antes las grabadoras que parecían bicicletas ¿no? y entonces por ejemplo escuchábamos la música de los de los blancos de Venezuela nos hacía escuchar música de las billos de los melódicos de los hermanos Martelo y luego de eso ya se conformó después la gran orquesta también que tuvimos tres trompetas cuatro cinco saxofones tres trombones fue una orquesta grande en el año setenta y siete tuvimos el honor de ganar el premio ACE en la ciudad de Nueva York a la mejor orquesta de Sudamérica esa vez recibió también Hilda Murillo ese galardón es de la asociación de artistas de cronistas de espectáculos de Nueva York ese es el galardón más grande que ha recibido la orquesta que importante Luchito una anécdota de las de millón que usted haya que recuerde con la orquesta bueno me imagino que usted tiene muchísimas tantas que se hayan caído del escenario que alguien subió y le robó besos alguien que bueno una de tantas ya por ejemplo nos íbamos unos tres días a Chone y de ahí nos íbamos a Cuenca a las fiestas de Cuenca entonces se me robaron la maleta de uniformes y a mí y a Gustavo Velázquez teníamos una camioneta Volkswagen y atrás tenía el el balde y ahí teníamos los instrumentos y éramos pocos ¿no? y con mi hermano habíamos comprado unos sombreros y unos ponchos en Ibarra y fuimos llevando por no sé por qué qué pasó y Hernán Martínez también tenía lesión paletó era un abrigo que me llevaba hasta los hasta los tobillos y yo con Gustavo cantando allá con poncho y con sombrero en Chone pero yo creo que mejor debió salir en mi video es que la gente pensaba que ese era el show que hacíamos otra vez estábamos por ejemplo en el banco del Pichincha en San Francisco había el banco del Pichincha y Medaro tenía un terno café y como era peladito Medaro tenía una boina entonces entra una señora padre Antonio le dice y todos ahí nos fuimos de voces y quedó como el padre otra vez y también en Santa Rosa y a los trompetistas les había dicho el repertorio de la canción que íbamos a interpretar y a los saxos nos dice otra cosa entonces comienza a marcar Medaro y los unos entran con una canción y nosotros y nos quedamos pero seco seco y la gente allá porque se quedó seco porque allá bailan toda la tanda es como Manaví sale una pareja a bailar y tiene que quedarse las cinco canciones bailando ahí bueno y tantas tantas cosas tantas lindas anécdotas con la orquesta de Don Medardo Luchito luego de de trabajar mucho tiempo con esta orquesta ¿cómo avanza su carrera musical? sí después vino Maestro Palacios a trabajar en el Consejo Provincial en la banda la la banda sinfónica del Consejo Provincial y me llamó y me llamó para que vaya a enseñarles a los chicos cómo se debe tocar el saxofón entonces de ahí hicimos un grupo que se llamaba Maestros del Ecuador con la maestra Beatriz Parra Gerardo Guevara Edgar Palacios Galito Cárdenas Hernán Tamayo y yo sí entonces fuimos hicimos giras por Estados Unidos en Panamá y también fuimos a España ya y luego después ya y este trabajé un tiempo también con la compañera Doña Paulina Tamayo me jubilé en el Consejo Provincial y ahora trabajo con mucho honor en la Casa de la Cultura ecuatoriana con el grupo de cama así es y ahora estamos acá grabando este reportaje bueno nos vamos con más música Luchito ahora que nos va a interpretar empezamos con una tonadita ahora nos vamos un pasillo hermoso del Potolito Valencia que se llama Tu Partida que excelente un pasillo pero de esos clásicos con el maestro Lucho Gordón un pasillo hermoso que nos va a interpretar un pasillo hermoso que nos va a interpretar ¡Gracias! 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 La primera voz del dúo Benítez Valencia, ¿no? Con Gonzalo Benítez. Y también grabó unos lindos boleros como solista. Muy bien, muy bien. Un gran bolerista, un gran cantante bueno de antaño. Y hablando de cantantes de antaño, Luchito, ¿usted compartió con quiénes nomás? No sé si Miño Naranjo, no sé. Hablábamos tras cámaras de Carlito Regalado, de este gran maestro del teclado, del acordeón. a quien obviamente siempre admiré también por su sentimentalismo, por esa pasión que tenía para interpretar la música. Sí, como no, es una gran pérdida que tuvimos con Carlitos Regalado, un gran señor primero y un tremendo músico. Y había grabado también con las Mendoza Soasti, con Doña Paulina Tamayo, con los hermanos de Aselga. Sí, unos grandes cantantes. También hice unas grabaciones para... ¿Puedo escucharle? Sí, no me acuerdo. Luchito tiene tantas grabaciones realizadas, pues, que bueno, obviamente uno no se va a acordar de todo. Hicimos música también, pero no tuve el honor de grabar, fue con el doctor Eduardo Brito. Ah, sabe que yo también me hubiese gustado muchísimo conocerle, entrevistarle, solo le he escuchado en grabaciones. Sí. Tiene una elegancia, una voz espectacular para cantar los pasillos. Y una música que yo nunca había escuchado, unos boleros, unos vals. Hacíamos unas tertulias donde el maestro Gerardo Guevara, y ahí iba Eduardito Brito. Y bueno, eran unas noches que nos faltaba todavía el tiempo ahí para poder hacer música. Iba a Maestro Palacios con Gerardito y Eduardo que tocaba la guitarra también. Qué lindas experiencias. ¿Sabe qué? Yo digo muchas veces, a mí me hubiese encantado nacer en esa época de oro, de la música. Otro gran valor nuestro fue Pepe Jaramillo. Pepito Jaramillo. Qué mozo cantaba. ¿Le acompañó a usted o sí? Sí, 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 cómo no. Varias veces me le acompañó. ¿Cómo era Pepito? Porque se lo vea, por ejemplo, sus interpretaciones muy serias. No, 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 era muy jovial, muy chistoso. Muy, 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 muy buen compañero. Y, por ejemplo, a él no le gustaba, por ejemplo, cantar con las palabras del corazón, por ejemplo. No, el tiempo decía corazón, como de, este, hay un ángel de luz, decía. Porque aquí canta ángel de luz. Ángel. Ángel de luz. ¿Sabe qué? Algo que admiro del canto de Pepito Jaramillo. Bueno, primero a su voz, ¿no? Sí. Que difiere muchísimo con Julio Jaramillo, que es mucho más, este, se podría decir, agudita la voz de Julio. Pero Pepe siempre le ponía la impronta en su personalidad, un fraseo extraordinario. Cantaba sin copado, a contratiempo, como él quería, o sea, muy, muy lindo, ¿no? Tenía un amigo que trabajaba en el restaurante La Ronda, dice, oye, Luchito, dice, yo no puedo cantar con Pepe Jaramillo, porque canta, canta a destiempo, no sé qué, dice. Y yo, yo quiero cantar así como, como, así como vos tocas, dice, así tiene que ser, me decía. No, pero Pepe, tremendo cantar. Y me imagino que para los músicos también se les complicaba un poco acompañarle a Pepe. No, no, no. O ustedes iban muy cuadrados y él era el que. Él era el que, el que hacía lo, 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 marcaba lo, su, su ritmo, ¿no? Lindísimo, lindísimo Pepe Jaramillo. Pero también Mendoza Suasti. ¿Cómo no? Mire, recordar. La segunda voz de la Michita. Yo creo que esa es una de las mayores bendiciones de la vida, haberle entrevistado a Doña Merceditas. Y a sus 92 años, ella cantaba, o sea, no había, obviamente por los años, pero su voz estaba muy intacta, muy bien afinada, cantaba con una fuerza extraordinaria, ¿no? Ella hacía mucho, era profesora de gimnasia, en el 24 de mayo ella. Entonces, eso le mantenía bien. Nadaba muchísimo, sí. Yo creo que ahí está el secreto, ¿no? Claro, sí, sí. El nadar, el mantener bien sus pulmones, la actitud, pero sobre todo también el carisma, el carisma, Luchito. Y usted, dentro de su recorrido, con el maestro segundo bautista, ¿grabaron algo, compartieron escenario? No, no grabé tampoco con segundo, pero sí actuamos varias veces, muchísimas veces, jugábamos 40. ¿Y cómo jugaba el segundito? Es que él tenía el naipe con el sistema braille, sí. Entonces, teníamos que decir la carta que estaba ahí, ahí sí ya, y pasábamos toda la noche con segundo. Sí, no, maestros... Nadie le pregunté, porque se fue con los niños de aranjo a Rusia. Digo, segundito, ¿qué tal las rusas? Toshkas nos dijo. Sí, sí, era de gran humor también, según. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, segundito bautista también tenía, pues, su gran carisma. Este, Luchito, bueno, usted tiene dos producciones musicales, está trabajando ya en una tercera, en esa tercera, ¿qué esperamos el público? ¿Qué ritmos, qué canciones y para qué tiempo más o menos? Tenemos, este, más me gusta a mí la música alegre, los pasillos también, pero más la música alegre. Yo creo que para fines de año ya va, vamos a tener otra producción. No sé, todavía no, no le gusta, no. O no nos dice como para que no le roben la idea, yo creo. No, y lo que pasa es que hay algunos detractores que no les gusta, hay veces los arreglos que los arreglistas, los pianistas le hacen, pero a mí me gusta para tener otro sentido de la música nuestra, ¿no? Pero, media académica, pero con el ritmo y el sabor ecuatoriano. Popular, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que, lo que a mí me gusta. Los quiero interpretar yo, la música nuestra, a mi manera. Así se va a llamar el disco. Sí. Lucho Gordón, la música ecuatoriana, a mi manera. Así de sencillo. Luchito, ¿cómo la encuentran en redes sociales? Bueno, usted obviamente ahora en pandemia está trabajando, todo virtual, pero si hay gente que desee contratarle así como para casa, ¿usted sí hace ese tipo de eventos? Sí, como Lucho Gordón, sí, como Lucho Gordón, está en Facebook. ¿En Facebook? Hay videos también en YouTube. Sí, 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 como no. Sí, sí. De los discos que había antes de los longplays. Sí. Un amigo se dio el trabajo de sacar y grabar todo eso de longplay. Qué lindo. Son, bueno, música que usted puede escuchar y grabar. Y es que el sonido ahí en longplay es mejor que el de ahora, ¿no? Me imagino. Es más nítido, no sé, más vivo, no sé. Bueno, ahí ya cada quien tendría que escuchar y sacar su conclusión, su conclusión. Pero bueno, nosotros nos vamos con otra canción, Luchito, ¿qué melodía nos va a interpretar ahora? Vamos a hacer la tonada Penas. Penas. Hoy hemos estado detonadas de pasillos con el maestro Lucho Gordón. Penas. Hoy hemos estado detonadas de pasillos con el maestro. Penas. Hoy hemos estado detonadas de pasillos con el maestro. Penas. Hoy hemos estado detonadas de pasillos con el maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!